Chongoyape es uno de los distritos de la región Lambayeque que también está sufriendo los estragos de las lluvias por el ciclón Yacu. Hay dos caceríos que en este momento están aislados debido a la activación de quebradas cercanas a ellos. Tenemos dos localidades que están prácticamente aisladas. Nosotros hablamos de la localidad de Mojonazgo, la localidad también de Oberazal. Mojonazgo cuenta con 91 viviendas y Oberazal cuenta con 120 viviendas de las cuales se encuentran aisladas porque se han activado dos quebradas, la quebrada Majín y la quebrada Chiriquipe. La preocupación señalaba usted previamente porque se están quedando desabastecidos de los principales recursos. Así es, bueno al no tener paso por la habitual carretera debido al desbordamiento de quebradas en la parte alta de las mismas. Entonces eso hace que las carreteras ya estén destruidas y por el incremento de caudal nadie puede pasar. Nosotros esperamos en horas de la tarde o horas adecuadas cuando el caudal baja para que se pueda colocar el carro frontal, al menos para que puedan pasar algunos enseres de la vivienda. Sin embargo esto pues hace un poco, se pone atado de mano la municipalidad porque también la municipalidad requiere que la maquinaria esté en otros puntos, entonces la maquinaria no puede estar 100% ahí. Nosotros hemos solicitado maquinaria, sin embargo todavía no nos han podido atender con ninguna maquinaria por parte del gobierno regional ni por ninguna entidad. Nosotros estamos haciéndolo con nuestros propios recursos a través de la emergencia, pues estamos alquilando cargadores frontales y retroexcavadoras para poder atender a diferentes puntos de nuestro Chongo Yape. Pero no es suficiente. No es suficiente, no es suficiente porque nosotros hacemos los trabajos en las mañanas y en las tardes cuando hay incremento de caudal nuevamente los desbordamientos se incrementan, o sea ya no, esos trabajos se hacen insuficientes. Y esto pues hace que las personas sean vulnerables ante cualquier emergencia, porque imagínense si nosotros tenemos una emergencia en horas de la madrugada, en momentos que el caudal se incrementa más, esto va a ser perjudicial para las familias. Nosotros estamos, como municipalidad, estamos siempre en contacto con las autoridades de estos dos sectores con la finalidad de nosotros solicitar apoyo aéreo para poder rescatarlo si es que fuera necesario. Y también a esto se suma pues el fluido eléctrico que ya hace seis días se ha cortado la energía porque la quebrada ha derrumbado, bueno ha tumbado un poste y esto ha hecho pues que el fluido eléctrico en los dos puntos no tengan. Gracias por ver el video.